Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal de Salvejito, yo soy Celeste Villa y en el video de hoy estoy tratando de contenerme porque mis dos hijos están dormidos y no queremos que despierten justo cuando estoy grabando este video. Como ustedes ya vieron acá abajo en el título, siempre les digo lo mismo y según yo siempre son diferentes los videos, pero en esta ocasión sí, en esta ocasión sí. Sí, ya desde hace algunas semanas, bueno para empezar, estoy grabando en el piso, creo que ya me gustó más esta posición, está más cómoda y grabar parada, pero bueno, les voy a platicar. Desde alguna semana, hace algunas semanas yo ya había visto que tenía esta caja en casa de mis papás y se me había ocurrido grabar un video, dije voy a grabar un video así súper random, como que enseñándole las cosas que hay en esa caja. Pero ahora que estoy viendo tan seguido en Facebook todos esos memes de como estos que aparecen por aquí de eres old, pero tan old como esto o como es, no sé, este lo está viendo por aquí en pantalla. Ah, eres old, pero así de old y te enseñan un montón de cosas y de imágenes que obviamente transportan tu mente a esos tiempos de adolescencia o de infancia de la mayoría de los chaburrucos de esta época. Y pues sí, me traje esta caja, es esta, me la traje toda empolvada. Tengo, les digo, tengo más o menos como que la conciencia de qué puede haber aquí, pero así como que en tiempos recientes, ¡ay! moví todo, no la he abierto. Ya pude abrirla y voy a empezar con algo que está afuera. Este video es como que para platicar, para recordar viejos tiempos y para ver qué tan de la época somos ustedes y yo y qué tanto nos identificamos. Lo primero que está aquí afuera es este libro. Este me acuerdo que me lo regaló un primo mío en un cumpleaños. Se llama La revolución rebelde. Y sí, quiero que ustedes sepan que yo, no hay persona en este mundo que amara más rebelde y RBD que yo y la prueba se la voy a dejar por aquí insertada. Esta es mi cama hoy en día, así ahí duermo con mi esposo y con mis hijos con esa cobija de rebelde. Este libro, claro que sí, lo leí y todo, ahorita pues ni me acuerdo, o sea, es como que, pues no sé, pero pues básicamente es un libro que escribió un periodista español sobre, pues RBD, qué más les digo. Y sí, yo soy de la generación rebelde, la revolución, creí que decía la generación, no, la revolución, creí que decía generación. Habla sobre cada uno de los personajes, de las personas que integraron Rebelde, de Dulce María, de Cristian Chávez, de Maite Perroni, de Alfonso Herrera, de Anaí. Viene como que todo su nombre completo y así como que toda la historia, como si fuera un libro biográfico así, pero pues de la vida de ellos. Que ahorita como que decimos, para qué queremos saber, pero en ese tiempo pues a una le encantaba, a una la amaba y yo lo recibí cuando mi primo me la regaló en mi cumpleaños y moría de emoción. Y vienen un montón de fotos así de ellos en el centro del libro que pues uno amaba tener. De hecho, recuerdo que en esa época, chéquense, recuerdo que en esa época yo tenía, de hecho, copia, inspiración de mi primo que me regaló el libro. Una libreta con todos los recortes que yo pude encontrar en el periódico o en revistas de Rebelde. Y también tenía una caja que de verdad que obviamente en el momento fue como que, ay, ya no la ocupo, la saco y pues así soy. No la ocupo, saca, la vende, la tírala, regala, haz lo que sea. Pero yo tenía cada cosa que salía de Rebelde, cada cosa que Celeste tenía. Desde el uniforme, la corbata, los aretes, el collar, las pulseras, tenía lapiceras, me compraba, había unos chicles que salieron como esos típicos chicles que tenían una estampita o un tatuaje. Y yo me la compré, una caja de esos porque yo tenía que temerlo. Tenía la libreta que les digo, tenía una toalla, o sea, con decirles que tenía unos calzones. De Rebelde, así, así de fan era. Y pues sí, la novela me empezó a gustar a raíz de, precisamente de mi primo. Y la empecé a ver y yo lo amaba y toda la música y me encantaba. Y cuando, eso pasó cuando yo estaba como en sexto de primaria. Entonces así, cada, como que quermés que había que te dejaban ir con ropa libre. Pues yo así, me iba que mis aretes de Rebelde y que mi blusa y todo iba de Rebelde y yo. Qué pena. Ya cuando entré a la secundaria me dio un poquito de pena, pero pues, pues no sé, esa era yo, esa era mi yo del momento. Y ya abrí toda la caja, ya la abrí. Y pues voy a ir sacando demasiados discos. Yo estoy segura que tenía muchísimas más cosas que esto. Pero pues es lo que hay ahorita en el momento. Voy a tratar de acomodar la cámara con un poquito con el celular. Ok, no. Ya se explicó este lado la cosa esta. Y nada de menos en este video. Vamos a seguir platicando. Bueno, tengo obviamente toda, creo que este video en lugar de llamarse como que mis discos viejitos deben de llamarse como que esta loquita era fan de RBD y de Rebelde. Pero tengo pues obviamente todos los discos. Aquí tengo este que es el Fan Edition de Celestial. Y por aquí debe de andar también la edición pues normal, la primera que sacaron, porque así era yo. Con precisamente, no, no con Rebelde y con todos. O sea, así era yo. Sacaban la primera edición y pues yo la compraba. Bueno, me la compraron y se pasa. Aquí está. Y que sacaron la Fan Edition con tres, una canción de dos minutos más. Pues yo la quería y yo la compraba porque yo era la fan número uno. Y yo tenía que tener todo, todo de Rebelde. Ah, miren. Aquí tengo la edición, pues la normal. Y luego ya cuando sacaron la Fan Edition, pues yo me la compré. Que de hecho pues solo trae como que unos videos de ensayos y karaoke. No sé. Y yo los compré a los dos. Pero, ay, bueno, pues qué les digo. Me encantaba. Es igual. Es igual. Y yo, ay, porque me lo compré doble. Qué rollo con mi vida. Aquí está. Y cuando sacaron precisamente este disco que se llama Celestial, pues ya sabrán ustedes. Yo estaba súper emocionada porque yo me sentía que ese disco era como un homenaje a mí por el nombre. Yo dije Celestial, Celeste. Al fin notaron que yo soy la fan número uno de Rebelde. También por aquí tengo esta. Este que es el primer disco. Es la Fan Edition. No, edición Diamante. Y yo, pues este no tengo el primero que salió, la primera edición. Porque, pues, al principio no la veía. No me gustaba. No sabía de la novela. Hasta ya después entré al mundo Rebelde. Entonces, pues, del primer disco tengo este. Oigan, se los juro que espero que a ustedes les pase el mismo que a mí. Lo veo y así me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de todo. O sea, no. No puedo. Chéquense. Ay, o sea, este, esta portada. Esta portada es así como que el transportarnos a nuestra infancia diagonal adolescencia. Me, ay, no. Me emocioné. Siguiendo. Le voy a sacar todo lo de Rebelde ahorita para seguir con otros chismes. Lo que sí me acuerdo es que el primer tititito disco que tuve de Rebelde, de RBD, fue este que me regalaron en un cumpleaños. Yo cada cumpleaños pedía discos. A mí me gustaba mucho. Tenía mi Dixman y ahí era como que, pues, escuchaba todos mis discos. Y como les digo, Rebelde no me gustó desde el principio. Yo no sabía de su existencia. Hasta después, pues, ya luego, pues, el primer disco que yo dije, no, pues, este regálenme para ser el primero que tenga de RBD fue este, que es el Tour Generación RBD en vivo. Y yo les dije a mis papás, pues, cómprenme este porque, pues, trae las canciones, eh, tipo, pues, las más sonadas. Y está en vivo y yo me emocionaba. Este sí está bien quebradito porque, pues, lo utilicé bastante. A ver, ¿este está autografiado? No, tengo unos autografiados. Luego les cuento esa historia. Ahorita, más adelante se las cuento. Y, pues, sí, este fue el primer disco que tuvieron en vivo y fue el primero que yo tuve. Por aquí sale uno que doble, doble, este, ¿doble qué? Doble así de old eres porque es de Blockbuster y aparte de RBD. Es un disco de karaoke que trae cuatro canciones y era de RBD, yo lo tenía que tener. Lo sacaron en Blockbuster, no sé cuál era la dinámica, tal vez, no sé, rentar algo o solo ahí lo comprabas. Pero, pues, sí, RBD yo lo tenía que tener. Y, pues, también me trae la nostalgia de Blockbuster. Tengo este disco que seguimos con que yo era la loca de las ediciones de RBD. Y tengo aquí estos dos que es Empezar desde cero, que esto ya fue, creo que, el penúltimo disco de RBD. Y tengo, pues, el Fan Edition, que también ellos lo sacaban para vender más, ¿verdad? Pero, y lo quitas como yo que lo has comprado, a pesar de que ya tuviéramos la primera edición. Esta aquí es la primera edición de Empezar desde cero. Ah, no, están volteados. Ah, estaban volteados, pero, bueno, la primera edición. Y este está autografiado, como pueden ver, por Dulce, Alfonso y Anahí. Y las que son de Monterrey y a las que les gustaba RBD, probablemente, ahí está. Probablemente se van a acordar que cuando ellos empezaron su campaña con Pepsi, que sacaron libretas y todo, que era la imagen de Pepsi, hicieron como una firma de autógrafos aquí en Monterrey. Y era la única firma de autógrafos porque ustedes saben que RBD no hacía firmas de autógrafos porque ustedes ya saben, pues, todo el revuelo que se hacía. Imagínense, pobres, nunca iban a acabar con toda la gente que seguramente iba a ir. Entonces, esa firma de autógrafos la hicieron como parte de la, pues, de la campaña que tuvieron con Pepsi. Y aquí en Monterrey, me acuerdo que fue como en un autódromo o algo así, pero una cosa súper lejos. Yo era, pues, pequeña y no me acuerdo exactamente para decirles, no, pues, era por Santiago, no, pues, era por Allende, no lo sé. Pero era muy lejos. Y recuerdo que ese día yo iba a la primaria y yo le decía, mamá, no voy a la primaria. Porque para esa firma tuviste que haber, pues, seguido un par de dinámicas en la radio o en la televisión y tenías que ir por tu boleto a Multimedios. No era como que, ahí llegas y ya. No, yo sí tenía mi boleto y todo, pero, pues, sí, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y consiguió que un tío que tiene un taxi, pues, nos llevara hasta allá, hasta quién sabe dónde. Le voy a preguntar a ver si ella se acuerda por qué rumbo era, pero no creo. Y me llevó hasta allá mi primo, o sea, mi primo es el protagonista de este video, el que me regaló el libro, el que me envolvió en este mundo de la rebeldía. Él me regaló su cámara. Él tenía una cámara digital, así, de las que empezaban. Y yo le dije, no, pues, mira la firma, pero no tengo con qué tomar fotos. Entonces, él me regaló su cámara. De hecho, bueno, me la prestó y ya al final se le iba a devolver y me dijo, no, te la regalo. Y yo, oh, me puse muy feliz. Con esa, en la firma de autógrafos no te podías tomar fotos con ellos, porque imagínense, pues, toda la gente que había y que cada uno se tomara fotos con ellos, pues, en ese momento la fama era muy grande y, obviamente, sí, pues, sí los cuidaban mucho. Entonces, yo lo que hice, pues, nada más era como que iba así, porque me acuerdo que iba temblando cuando ya pasé. Y, de verdad, qué pobre de mi mamá, embarazada. Yo creo que por eso mi hermana es así de rebelde. Ay, porque después mi mamá la pasa a la firma de autógrafos de RBD. Y, ay, todo el día me acuerdo. Ay, no, ahorita sí, a pobrecita de mi mamá, ¿por qué le hice eso? Pero, todo el día y paradas, hasta que ya en la noche nos tocó llegar y yo, pues, nada más te podían firmar el póster que ahí te daban. Pero, ya saben, una de loca que quiere aprovechar. Y yo, pues, fírmame este, por favor. Y me lo firmó Anaí, Dulce y Alfonso. Me lo alcanzaron a firmar. Obviamente, fotos con ellos no me pude tomar. Pero yo sí le tomé una foto a Dulce. Iba así y yo, Dulce, una foto. Y le hice así. Y me acuerdo que Dulce salió así. Sí, voy a ver si de pura casualidad, por ahí tengo la foto y se las pongo. Pero me acuerdo de esa firma de autógrafos. Y por eso tengo varios discos firmados. Este, pues, es empezar desde cero. Ay, me dio calor. Empezar desde cero la edición especial. Siguiendo con Rebelde, tengo otra. Ay, miren qué loca estaba. A ver, voy a sacar todos los de Rebelde para ya no irme. En esta, en esta historia de Rebelde tan larga. Bueno, siguiendo con las fotos, voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a platicar. Ya cuando Rebelde se acabó, RBD creo que ya había, pues, como que terminado. Alfonso Herrera grabó una película. Y vino a hacer la premia aquí a Monterrey a un cine en San Pedro. Y yo fui con una amiga. Y, pues, obviamente vimos Alfonso, no sé qué. Como les digo, yo no me quedo nada más con lo que me dan. Y me acuerdo que entramos a la sala de cine a ver la película. Y estaba Alfonso a tres asientos de mí adelante. Y yo dije, no, no puede ser posible que esté tan cerca de mí. Y yo no le pido una foto. Así que me fui a su asiento ahí de molestosa. Creo que por eso lo tuvieron que sacar. Y que me tomo la foto con él. Pero no solo eso. Él tomó la foto. Y tenemos una selfie. Que si la encuentro, también se las voy a poner por aquí. Sí las tengo, pero las tengo impresas. Entonces, con mis papás, tengo que buscarlas. Y entonces, por eso tengo una foto con el Ponchis. Con Alfonso Herrera. Tengo el disco este que sacaron en inglés. Les digo, yo tenía todo. Si aquí faltan algunas cosas, pues, es porque las saqué, las regalé, las vendí. No sé qué les hice. Pero yo tenía todo. Todo de RBD. Tengo acá este que es otro tour. Hecho en España. Que también, de hecho, me lo alcanzaron a firmar en la firma que les digo. Este que es el Live or Live in Hollywood. Y este me gustaba mucho. Me gustó mucho el concepto. También tengo el DVD. Tengo el disco, el DVD. Y este que es la edición especial de Nuestro Amor. Mi niña se despertó. Si no, hace mucho escandalito. Ahorita estaba acostada con ella. Para seguirles grabando. Porque a ella le encanta andar cargada. Y bueno, a ver. ¿Qué más me encuentro por aquí? No, si te... Todavía no se acaba. Todavía no se acaba. A ver. ¿Qué más cosas me salen? Quiero acabar con lo de Rebelde para ya pasar a otro tema. Tengo por aquí... Ya se está poniendo loca. Déjenme voy por ella. Les platicaba del primer concierto. Aquí lo tengo en DVD. Ay, no. Me acuerdo que cuando compré este, yo lo veía. Y lo... Es más. Ay, no tengo DVD. No, pues en la... Ah, no. Tampoco mi compu no tiene para CD. Ok. Estos son problemas futuristas. Que ya no tengo dónde poner. Pero voy a conseguir dónde poner estas cosas. Porque ya me ganó la nostalgia. Aunque tal vez pueda buscarlo en YouTube. Pero este concierto me encantaba. Y me encantaba que traía así como que canciones... Hicieron covers de canciones viejitas. De que... De... De flans. Y yo me volvía loca. Y a mi mamá le gustaba porque conocía las canciones. Tour Celestial 2007. Hecho en España. Este... Les mostré el disco. Y ahora es el DVD. Este trae dos DVDs. Porque era un concierto súper largo. Y me gustaba mucho. Y aquí recuerdo que me encantaban los vestuarios que traía. ¡Qué luz! Anaí y Maite Perroni. Aquí más o menos los pueden ver. Traían como unos tutus. Me encantaba. Y según yo... Me acuerdo muy bien. Que según yo iba a hacerme una fiesta temática de... No. No iba a hacer una fiesta temática. No. Iba a hacerme 15 años. Y yo me acuerdo que quería... Que mi vestido... Porque yo no tuve un 15 años normal. Luego podemos hacer un video de eso. Yo me acuerdo que mi vestido quería que fuera exactamente igual al que traía Maite Perroni. Aquí en este... En este concierto. Me acuerdo que me gustaba demasiado. Otro concierto que este fue ya el último que sacaron. Sí, sí. Fue el último. De este ya no tenía el disco. Pero sí compré el DVD. Ahí fue cuando ya se estaba acabando. Y yo dije... Pues ya para qué compro el disco. Digo... O sea como que ya... Iba bajando mi euforia. Porque R.B.D. ya se había separado. Pero compré el DVD de Live in Rio. Que sí fue el último concierto. Si no me equivoco. Corríjame. Corríjame. Está bien que me encantaba. Pero también ya la memoria me falló un poquito. Este que era el de Live in Hollywood. Pero el DVD que les digo cuando salió... Yo me quería volver loca. Porque me encantó todo el concepto. La cajita. El disco y todo. Y me encantó ese concierto que les digo. Aquí ya no lo tengo porque... Dios bendito. Ahora sí me arrepiento de dónde dejé todo lo demás. Me falta el último disco que sacaron. Que... Ah no. Aquí está. No. Bueno ya. Me faltan las temporadas. Las temporadas me faltan. La primera, la segunda y la tercera temporada de Rebelde. Que muy probablemente, estoy casi segura que eso sí lo tengo guardado en algún cajón. Porque yo recuerdo que eso yo dije, sí lo voy a conservar porque tal vez luego quiera ver la novela. Pero aquí no las tengo. Pero tengo. La temporada de RB de la familia. Que de verdad que sacaban cada cosa. O sea, querían exprimirnos en nuestros bolsillos. O el bolsillo de nuestros papás. Porque pues mi papá me lo compraban. Pero o sea, sacaban series documentales y todo. Y todo lo compraba. Tengo este que es de RB de la familia. Que fue la serie que sacaron. Creo que la pasaban en el 5. Y pues yo, loca, la tenía que ver. Esta serie estaba muy aburrida. La verdad, estaba bien aburrida. Yo me acuerdo que la vi. Y pues hasta la compré. Y en su momento, aunque me encantaba RBD. Yo sabía que estaba aburrida. Pero era RBD. Yo no podía abandonar mi lealtad con ellos. Pero si ustedes la vieron. Era algo que estaba muy aburrido. Sobre explotaron su fama. Y nosotros sobreexplotamos con ellos. Tengo por aquí este. Dice Rebeldes, todos los derechos reservados. Es un disco de Vivian X. Este venía con el libro que les mostré al inicio. Otra cosa que les digo. Cosita que sacaba. Yo me enteraba de todo. Este disco así. Es un disco que nada más trae 3 canciones en mix. Dice Dance, Radio, Mix, Dance, Extended. Ah, ya. Es trae la canción de Inalcanzable. Y viene como que en diferentes versiones mix. Y este probablemente lo compré o me lo regalaron en Mix Up. Que en paz descanse Mix Up. En qué momento, en qué momento todo lo que nos gustaba y todo lo que hacíamos dejó de existir. ¿En qué momento? Díganos ustedes. No lo sé. No lo sé. Hago una pausa para llorar. Ya quiero acabar con Rebelde. Ya fue mucho. Ya fue mucho. Ya fue mucho. Tengo este que es el de Nuestro Amor. Este video nomás es como que para alborotarnos la melancolía. La nostalgia. Este disco que se llama The Best Of R.B.D. Pero es una recopilación de todo. Un disco de éxitos. Díganos ustedes. ¿Yo para qué quería esta cosa? Si tenía hasta las versiones que la versión normal, la versión fan edition, la versión no sé cuál, el mix y todo. Y el concierto. ¿Para qué yo quería esto? Para coleccionar así. Haz de cuenta, estoy igual, pero no con el maquillaje. Haz de cuenta, igualito. Tal vez en algún futuro me arrepienta. Pero lo que sí me acuerdo es que me gustaba mucho la foto. Sí, miren, así todos con, como con camisas blancas. Me gustaban. Y pues probablemente nunca reproducí, reproducí, sí, se dice así, reproducí o reprodujé. Probablemente nunca lo puse en mi Dixman y lo escuché, porque ya tenía todos los demás y ya nada más era por la colección. Pero esto ahí, ya nada más ahí, pues cada disco costaba como ciento y cachito de pesos. ¿Y cuánto dinero no iba ahí? Ay, Dios mío. Dios mío. Pero así era la vida, en la adolescencia. Este que sí fue el último que sacaron, este, se llama Para olvidarte de mí. Igualmente a mí ya no me gustaba mucho. No quiero decirles que no me gustaba mucho, porque sí me gustaba, pero ya era como que, ah, sacó el disco, ah, ok, pues déjamelo compro. Pero no, era como antes que, el día que salía yo tenía que estar en Mix Up comprándome el disco. Y aquí era como que, ah, mira, el disco de Rebelde. Bueno, pues déjame me lo llevo, déjame lo compro. Y realmente, aparte de las canciones, estaban, quien escuchó este disco y quien se acuerde, a quien le gustaba, sabrán que estas canciones sí están tan bien aburridas, están bien aburridas. O sea, yo me acuerdo del primer disco, del de Nuestro Amor, del de Celestial, desde empezar desde cero, que ese sí me encantó, pues estaban pedajosas, estaban divertidas. La mayoría de las canciones era como que, sí, las escuchabas y querías cantarlas o bailar en tu cuarto, pero este no, ese está bien deprimente. Ay, no, qué feo, ¿por qué lo compré y por qué sacaron esto? No, qué feo. Camino al Sol, nombre aburrido. Mírame. Se los juro, canción que me preguntan de los otros discos, canción que les puedo cantar. Y, pero de aquí, ni me acuerdo cómo van, ni nada. Más tuya que mía, hace un instante, desapareció, olvidar, yo vivo por ti, larmas perdidas. Puedes ver, pero no tocar. Adiós. Probablemente, ¿qué? La única que conozca es para olvidarte de mí, y ni me la sé completa, nada más me sé el coro, porque, pues, fue su última canción. Y sepa Dios cómo van las demás. Y ya lo último de RBD fue este, que es un documental que sacaron, que probablemente me llame la atención ver ahorita nada más por, como por chisme y por la nostalgia. Estaba bien X, pero yo, repito, todo lo que sea de RBD, yo lo quería. Y así es, mi folletito trae. Qué mal, qué mal. ¿Quién sabe cuánto me va a haber costado este? Pero, ahí yo de loquita queriendo comprar. Déjame acá abajo en los comentarios, a ver, ¿de qué te acuerdas de Rebelde? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿La odiabas? Yo estoy segura que a todas nos encantaba. Todas moríamos por, por Rebelde. Y tanto es así, que se los juro que este año voy a estar pendiente, ustedes ya saben por qué. Pero, yo, la próxima fiesta que me haga de mi cumpleaños, sí o sí, tiene que ser con temática de RBD. Ya me vi. Ya me vi. Y esta caja estaba más repleta de cosas de RBD. Pero, por aquí salen otras tantas de otros grupos o artistas. Ay, grupos o artistas. Ay, no, sí, tengo otra caja donde están todos mis discos esos de Lu, de Hash, de Camila. ¿Dónde las tendré? No sé. Tengo que buscarlas, pero sí, estoy segura que las tengo. Les digo, pues, todos esos grupos que nos gustaban, que iban a los conciertos de la radio. Díganme sí o no. Pero, por aquí tengo como que lo más ñoño. Sí, creo que esta es la caja de la ñoñez. Porque, sí, definitivamente, o sea, podría tolerar a alguien que en su adolescencia, porque ahorita hasta me siguen gustando, en su adolescencia, en su infancia, les gustarán canciones de Lu, de Camila, de Rake. Pero, oye, que RBD, pues, yo estaba gritando a fuerzas así como que, mírenme, soy súper ñoña. Qué high school musical. Oye, todo lo raro me gustaba. No, de verdad, qué poco interesante era yo en mi adolescencia. Tengo aquí de high school musical. Sí me gustaba y hasta cierto punto yo era así. Yo creo que sigo siendo así ahorita. Cosa que me gustaba no era como que, ah, pues sí me gusta. No. Cosa que me gustaba era, trae para acá el disco, la portada, la revista, todo lo que salga de eso. Así era yo. Y high school musical me gustaba. Pero como a mí nada me podía gustar así por la encimita, a mí me tenía que gustar mucho. Me compré el álbum de estampitas. Me compré todo. Tenía también las películas. Deben de estar en otra caja. Pero lo primero que me compraron mis papás en un cumpleaños, también recuerdo, fue este high school musical de concert. Y recuerdo que yo sí pedí este porque, por lo mismo que el de RBD, dije, pues aquí trae como que todas las canciones, los éxitos, están en vivo y a estar padre. Pero aquí lo que no me gustó cuando me lo regalaron fue esta cosa. Bueno, o sea, este hombre, esta persona que sustituyó a Zac Efron, lo sustituyó y todos sabemos por qué. Bueno, si eres de mi época y te gustaba lo ñoño, como a mí, todos sabemos por qué. Porque seguramente, o eso es lo que dicen, que Zac Efron no cantaba y que la voz la hacía a este chavo. Entonces, pues al momento de hacer el tour, mandaron a este chavo. De high school musical no tengo mucho que platicarles. Probablemente a mis primas les gustaba y yo, pues, escuché alguna canción y yo dije, ay, está padre y también me gusta. También tenía la película, la 1 me acuerdo que la vi hasta mucho después. Pero cuando salió la 2, sí la vi así el día que salió. No me acuerdo si salió primero en la tele o qué, esa sí salió en el cine. Hubo una que salió en el cine. No me acuerdo mucho, la verdad. Para que les miento. Pero tenía la película de high school musical 2 que era en la, en el club este así vacacional. Y las canciones también me gustaban. Pero pues ahorita las escucho y nada que ver. Puedo escuchar una canción de RBD y te puedo decir, está padre, este corazón. Está padre. Pero de high school musical, no. Bye. Y tenía la película número 3 que me regaló un amigo y que luego le presté a una amiga y que siempre me recuerda a mi amigo de que le prestaste la película que yo te regalé y no te la volvió. Bueno, otra historia. Pero de high school musical, ¿te gustaba high school musical, no te gustaba? Yo vi esa. Digo, yo tenía, yo tenía eso de high school musical. Y me acuerdo cuando salió la de El Desafío, la versión más pata. O sea, sí, que te gustara high school musical, de por sí era ñoño. Imagínate que te gustara high school musical El Desafío, pues ese era yo. Cuando salió la versión mexicana que hicieron todo un reality show en TV Azteca, pues ahí me veías porque yo iba todo. Cuando venía un artista, conciertos de radio o así, yo iba a los hoteles, al aeropuerto. Iba con un primo o con una amiga que también estaba loquita como yo, que precisamente conocí en un hotel porque andaba ahí buscando a los artistas. O sea, fuimos a un hotel porque ahí estaban los de high school musical El Desafío y ahí nosotros, o sea, tomándonos fotos con ellos como si fueran súper importantes o famosos. Sepa Dios cómo se llamen y ni me acuerdo quiénes eran, pero yo ahí tenía foto con el Troy Bolton mexicano y con la Gabriela Montez mexicana bien feliz. Yo era bien feliz. Pero lo bueno de esa ida, bueno, lo bueno, una cosa, un detalle de esa ida a esa vez de ese hotel que nos tomamos fotos con ellos, fue que ahí andaba Diego Boneta, mi amigo Luis Miguel, y yo tengo una foto con él. Salió borrosa, pero yo tengo una foto con Diego Boneta. Ay, no, estaba bien loca, de verdad, que otro día debería de contarles más anécdotas sobre eso. Bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? Siguiendo con la ñoñez, Cam Rock, este nada más, creo que nada más compré el disco, no compré la película, y la dos ni la vi, sepa Dios, esa es mi palabra del día. ¿Quién sabe de qué se trata esa película? Pero yo la uno me la vi y me acuerdo que pues yo no, creo que no tenía cable o no sé, o creo que salió primero en Estados Unidos. Y yo así, el día que salió buscándome las canciones en YouTube, si existía YouTube, no me acuerdo, pues buscándomelas ahí en Ares, o donde sea que las tenga que buscar, porque las quería escuchar ya. Y la que más me gustaba era la de Gotta Find You. La escucho y digo, qué rollo con mi vida, pero así era yo, así era yo, amigos, ¿qué les digo? Bueno, ¿qué les digo? También pues siguiendo con la línea de Cam Rock, pues me empezó a gustar los Jonas Brothers, o más bien, antes de Cam Rock me gustaban los Jonas Brothers, y aquí tengo los discos. Me acuerdo que mis primas, tenía unas primas, o tengo unas primas, que su papá vive en Estados Unidos, entonces iban mucho y venían, y pues obviamente allá los Jonas Brothers eran el furor antes de que empezaran aquí en México. Y yo, yo escuché una vez que iba en su carro, pues las canciones, y escuché que ellas las iban cantando, y yo, pues tan chidas, oye, oye, otra cosa más, otra ñoñez más para mi vida. Y ahí me empezó a gustar, y me acuerdo que era este disco, y el primero de los Jonas Brothers, lo pedí en algún cumpleaños también, y ahorita sí, pues las escucho y no me gustan. Las de RB todavía, qué tan mal estaré, pero estas de los Jonas Brothers no, y aquí tengo el primer disco que estaba bien sencillito. Pero, me compré este. Bueno, me lo compraron, y, pues la loca, la loca de que se compraba todas las ediciones. Aquí tengo este, creí que era un segundo disco, pero no, es el mismo. Es el mismo, pero en otra edición. Y luego sacaron otros discos, y creo que ya no lo compré, porque ya fue como que X. Pero aquí tengo el disco, edición especial, de los Jonas Brothers. Si alguien lo quiere, pues, díganme, y yo se lo regalo, con gusto, para completar su colección. Porque sé que ellas todavía siguen vigentes. Y me acuerdo que al concierto de los Jonas Brothers fui a un concierto, ya un poquito más grande. Sí fui cuando, creo que fue la única vez que vinieron o algo así, que se armó todo el furor de todo el zafarrancho, de quién iba, quién no iba. Y así como Justin Bieber, que se acabaron los boletos, pues así estuvo también con los Jonas Brothers. Y yo sí fui allá hasta arriba, pero fui y los vi. Ya voy a acabar, y estas dos las voy a vincular, porque fue como que, pues, casi la inspiración. Floricienta, nunca vi la novela, pero mi primo me enseñaba las canciones, otro primo. Y, oye, yo bien influenciable, ¿verdad?, por mis primos. Pero, Vilas, ay, ya se esperó también mi otro hijo. Aguantenme un ratito, y ahorita les sigo aquí con la plática. Y después de una breve pausa de mamá, volví, volví. Les platicaba, que yo era como que, no quiero decir influenciable, porque en realidad no era como que me dijeran, ay, que te guste, que me gustara. Sino como que yo lo escuchaba, y yo decía, está padre, está padre. Escuchaba a todos mis primos. Entonces, en una ocasión, mi primo, un primo que tenía muchísimo más grande que yo, me enseñó unas canciones de Floricienta, y yo, ¿qué es esto? Al día de hoy las escucho y están padres. No quiero decir que para mi edad, pero en la época estaban muy padres, como que para niños o así, y me sigue gustando, me sigue gustando el ritmo para personas de esa edad. ¿Ok? Quiero aclarar. Y la novela nunca la vi, pero a mí me empezaron a gustar mucho las canciones. De hecho, me compraron un disco, porque a mí me gustaba bastante, estoy acomodando un poquito la cámara, me gustaba bastante la de... Esa, y obviamente la de Flores Amarillas, la de Corazones al Viento, pero la novela nunca la vi. Y ese disco, ¿quién sabe dónde quedó? Hay muchos discos que ahorita ya no tengo, que deben andar por ahí. Y cuando vino Floricienta, aquí, a Monterrey, ese primo que les digo, ese sí, si yo era loca, él era 20 mil veces peor, porque ese era, voy al concierto y en primera fila, y todos los días que viniera la artista a cantar, todos los días iba y se compró el meet and greet y todo. Pero, pues bueno, vuelvo a lo mismo, influenciada por mi primo, dije, no, pues tengo que ir al concierto de Floricienta. Pues fui, si no mal recuerdo, fui en sexta fila, entonces estaba así como que súper, súper cerquita, y ese primo, de hecho es fotógrafo, pues le gustaba mucho todo ese rollo, y le sigue gustando, me grabó algunas partes, algunas canciones de ese concierto, o sea, fuimos y ahí estábamos, y él las grabó, y me regaló este disco que él mismo quemó, con todos esos videos que él tomó, y con esta foto que él tomó, que creo que hasta salió en el periódico, porque miren, está súper padre, y me dio este disco. De Floricienta, el disco que tenía, pues así como que del mix-up, no lo tengo ahora, no sé dónde esté, pero, pues cuando México, lindo y querido, hizo su versión de Floricienta, pues yo también, yo tuve que ver el primer capítulo de Lola Era Hace Una Vez, y claro que sí, me gustó, me encantó, y yo estaba ahí todos los días viendo Lola Era Hace Una Vez, hasta este punto no recuerdo si fue como que contemporáneo a RBD, no sé si fue cuando se acabó RBD, quién sabe, pero también Lola fue, Lola vino, o Isa González vino a un concierto aquí a Monterrey, en lo que era La Fe, que bueno, los que son de aquí de Monterrey, y son de vida, saben que es La Fe, ya no existe, ahora está Paseo La Fe ahí, pero era como un lugar donde se presentaban artistas, pero casi siempre eran gruperos, y ahora fue, fue Isa González, o fue Lola, a dar un concierto ahí, fui, y de hecho estaban muy baratos los boletos por lo mismo, costaban como 300 pesos así, y pues sí logré estar muy cerca, y también después vino a otro concierto, en la Arena Monterrey, y también fui, porque pues sí, yo estaba loca, ya lo dije muchas veces en este video, también tengo varias fotos con Isa González, o lo mismo, porque ustedes saben, andaba yo en todos los aeropuertos, en el, bueno, no solo hay un aeropuerto, andaba en el aeropuerto, en el hotel, cuando vinían los artistas, y bueno, de hecho, yo antes vivía pues súper cerca de Fundidora, y regularmente cuando había conciertos, de la radio, donde venían todos estos artistas, pues yo, pues me quedaba súper cerca, porque generalmente se hospedaban en los hoteles de ahí, de Fundidora, súper cerca de la Arena Monterrey, entonces siempre iba, y me pasaba toda la tarde, ese era mi hobby, pasarme toda la tarde, ahí a ver a qué hora llegaban los artistas, y yo tomarme fotos con ellos, me tomé foto con Isa González, varias veces, por lo mismo que les platico, con Calimba, con Yair, ay, en otro video les platico todas esas anécdotas, y tenía obviamente, porque ya me conocen, el disco normal, que está autografiado por Isa, bueno, por Lola, ahí está, besos Lola, todos, mira, qué tanto tiempo, qué tan gorrosa, era yo, que me lo firmó todo, y también está firmado el folletito este, pero por adentro, bueno, eso es lo de menos ya, total, bueno, y les digo, como yo estaba loca, pues sacaron la edición especial, y yo lo compré, creo que de Lola, sí, nada más sacó como que este disco, y nada más fue el furor, cuando estuvo la novela, y ya después de que se acabó la novela, ya, se fue a los United States, a, hacer todas las cosas, que ya sabemos que está haciendo Isa González, y nada más chicos, es todo lo que les quería platicar, que tenía en esta caja, que de hecho es de, Alicia en el País de las Maravillas, de una película, que me compré, edición especial, porque también amaba, Alicia en el País de las Maravillas, me gustó mucho hacer este video, siento que me falta el tiempo, el aire y todo, para platicarles todo, de verdad, si les gustan los videos así con plática, déjenme acá abajo en los comentarios, de qué más les gustaría que platicáramos, me gustan a mí así, los videos random de cosas, de acordarnos de cosas, no sé, está súper padre, muy divertido, al menos para mí, y nada más, ustedes y yo, y todos, nos vemos en el siguiente video, bye.